Sin rumbo ir también es divertido Por aquí, por allá, avanzando haces tu camino Caminar, bailar, saltar, rodar sin sentido Sorpresas tú tendrás y sabes ya por dónde Camina como si los ojos te cubieras Como el esquema que vive a oscuras casi medio año En mi laberinto es distinto, ya verás que muy pronto saldrá Sin rumbo ir también es divertido Sin rumbo ir también es divertido Sin rumbo ir también es divertido Yo siempre controlo mi destino Sin rumbo ir también es divertido Sin rumbo ir también es divertido Sin rumbo ir también es divertido Y estoy de acuerdo con eso Sin rumbo ir también es divertido